¿Qué es la empresa Sanela? Estamos realmente con una noticia muy interesante ¿Cómo le puedo decir? Una gran alegría en el partido del 3 de febrero porque la empresa Sanela ha logrado el decreto presidencial de la fabricación de automotriz, o sea, la ensamble automotriz Estamos con Juanjo Linares acá que nos va a dar esta información que realmente estamos contentísimos porque se abre una puerta inmensa en 3 de febrero, aparte de pasar de las motos a tener ahora un utilitario Contanos algo, Juanjo Bueno, el decreto que firmó el presidente Mauricio Macri se firmó el día 28 28 de abril Hace poquitos días Todavía esto es todo muy reciente, pero sí, es un proyecto presentado es una carpeta muy gorda, como suele decirse de un proyecto acariciado por el ingeniero Walter Steiner ya hace bastante tiempo de poder producir vehículos de 4 ruedas Es el sueño de él también Claro, y además utilitarios que están cercanos a lo que hacemos porque nosotros hacemos un utilitario de 4 ruedas Hermoso, hermoso para llevar cargas también En este caso ya se trata de un vehículo de mayor porte, de 1200 centímetros cúbicos Puede desarrollar una velocidad en el orden de los 120 kilómetros por hora Es un utilitario de un automóvil La característica de un automóvil Con todos los requisitos de la Euro 5 De baja polución, de bajo consumo La construcción, obviamente, supongo que no se va a hacer en casero porque no hay espacio para armar una planta Sí, vi de Mar del Plata Posiblemente se haga dentro de la planta de Mar del Plata en el área de la planta de Mar del Plata en el área industrial De modo que allí hay que crear las condiciones ya con los espacios necesarios para movilizar Cuando dije 3 de febrero porque el cedero está acá Pero sí, la central va a estar En este lugar, ¿no? La central operativa O sea que este nuevo bicho que sale a la calle está preparado para un mundo moderno un lugar donde hay poco espacio donde se requiere agilidad y esos bichos son prácticamente chicos pero grandes grandes para llevar cosas pero chicos para poder meterse y no ocupar muchos lugares En realidad es muy lindo Es una buena idea En las áreas urbanas uno ve a diario que se mueven camiones grandes llevando cosas pequeñas arriba Bueno, esto permite movilizar Algo chiquito que se ve que salgan de arriba Y bueno, tener eso Yo me entero eso ¿Nastero es? Sí, nastero Pero va a haber gasoleros también De ambos No conozco todos los detalles Todavía están porque todo esto está en reciente desarrollo Hay un proyecto muy interesante que se va a ir aplicando Imaginémonos que también va a haber en esta Argentina actual donde el empleo escasea y acá alguien como el ingeniero Steiner tiene la visión de sumar estas cosas que va a sumar empleo Acá estamos viendo ya una imagen de ese vehículo realmente de felicitaciones entonces que haga extenso al presidente ¿no? A don Walter Steiner que realmente lo felicitamos Estamos muy contentos Yo no sé por qué estoy contento porque después todo el negocio pero es para todos un advenimiento un advenimiento de este tipo siempre da alegría porque da una esperanza de nuevas cosas totalmente y de familias que van a poder tener un buen sustento allí Ya con la motocicleta tuvimos un crecimiento este año muy grande y Sanela incorporó digamos así contrariamente a lo que se suele decir por allí o que le pasa a muchas empresas Sanela incorporó muchas personas muchos jóvenes Qué lindo Sí, lo he visto Lo he visto Qué lindo Se puede apreciar allí en las plantas nuestras tenemos cuatro plantas Barrel Plata Cruz del Eje y San Luis y obviamente la central de caseros pero sí se está está incorporando mucho personal porque aumentó la demanda de motocicletas y aumentó la participación de la de la torta del mercado Claro, claro Sanela ahora tiene más participación de ese mercado Más puntos de venta también hay Claro Creció el mercado y creció la participación de Sanela Son dos cosas que se conjugan para esto de que tengamos más horas de trabajo extensiones Hoy es común ver en Sanela trabajar los sábados o los domingos cargando camiones con horas extras para la gente Qué bueno Pareciera que todo esto que se dice tantas cosas noticias malignas que andan por allí en nuestra empresa vivimos otro mundo Es que hay gente que aún no comprendió lo que está pasando Juanjo muchas gracias felicitaciones una vez más por este acontecimiento tan importante para todos para todos Y gracias hacemos comentarios que se ha vinculado mucho a nuestra empresa Todos muy contentos y que está difundiendo Lo sentimos como propios realmente es algo curioso que me ha pasado con esto Y hay algo importante que quiero destacar el partido 3 de febrero tiene una colectividad italiana de las más numerosas en proporción a la cantidad de habitantes que tiene 3 de febrero de los 136 partidos creo que son del club urbano Sí, 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 verdad Bueno, por eso a 3 de febrero lo han elegido como centro de muchas de las fiestas italianas que vos asistís permanentemente No vemos que Sanela era italiano por eso estaba también en 3 de febrero Claro Además de eso mucho de esa gente que yo a veces veo en tus fiestas no tus fiestas pero en las fiestas que vos sacás al aire han trabajado en algún momento en Sanela Estoy segurísimo estoy segurísimo y para ello nuestro reconocimiento nuestro agradecimiento porque es verdad tener razón quien no trabajó en Sanela trabajó en otra empresa automotriz de la zona realmente sí mucha gente yo estuve en tal vos también de ahí todo Sanela dio una visión para mucha gente hermosa y eso es el futuro que hoy tiene de partida así que bueno Muchas gracias Si querés que agradezcamos a Sanela también la vamos a agradecer por eso Muchas gracias No hacemos comentarios Juanjo Linares